Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa. Y esa grieta apareció al día siguiente al que ustedes empezaron a cavar en el terreno vecino. ¿Me podés explicar por qué nos vino a buscar a nosotros? No sé. Dios mío. Las grietas de Jara se viene dentro de muy poquitos días. Estoy con Laura Novoa, que es Laura, en la película. Y un gran personaje, gracias por este ratito para hablar de la peli. Y felicitaciones también por el personaje que me gustó mucho. Y es un personaje que conecta, desconecta, tiene sus problemitas con su hija, con su marido. Te felicito por lo que vi. Y quiero que me cuentes la experiencia de trabajar con Nico, de trabajar con este elenco, con Joaquín. Mirá, la verdad es que fue fantástico. Fue genial, primero y principal, porque conocí ya el libro de antes. El libro ya me fascinaba, me parecía que es un thriller psicologista. O sea, cuando terminás de comprender quién mató a quién y por qué, te empieza la historia. La película siento a contar otra cosa y lo que te cuenta es la muerte de otras cosas, tanto peores que las de un ser humano, que es la muerte de los sueños, de lo que uno sueñó. De una pareja. De una mamá. Yo siempre digo que mi personaje en esta película es como la peor versión. Cuando uno deviene la peor versión de sí misma, ¿no? Cuando uno se convierte como una ropita que se le van los colores. Y me parece que eso es como fundamental en ese personaje. Es como muy fundante cuando la vida se te hace como chiquitita. Y que decís, alguna vez esta mujer tuvo algo, alguna vez este matrimonio se amó, pero ahora es en plena crisis cuando deviene todo lo peor. Cuando un matrimonio empieza a ser como una buena administración. Sí. Laura, con tantos personajes que hiciste en televisión, en TED, en todos lados, ¿qué le encontraste a este personaje que te atrapó para decirle que sí a Nico? ¿Habías leído el libro en su momento o lo leíste por primera vez y te leíón? No, no. Me pasó de que primero y principal yo soy muy amiga de la autora. Hace muchísimos años, tanto la autora como yo fuimos como creciendo en nuestras profesiones. De hecho, se hicieron un montón de películas de Claudia y yo me moría de bronca por no estar ahí. Porque digo, yo conozco, la conozco, ya conozco cómo escribe lo que escribe. ¿Qué quiere decir con lo que escribe? O sea, siempre siento, es una autora muy profunda. Es una autora que no te cuenta el policial. O sea, que el policial, siento yo, lo utiliza para contarte otra mierda, con un personaje mucho más grande y otro conflicto mucho más grande. Sí, con personajes reales también. Con estos personajes que son como tan pesados. Me parece que hay algo realmente muy bueno. Eso por un lado. Después con Nico es mi segunda película. A lo cual también trabajar con un amigo director. Se va a tener con un amigo director para un actor es genial. Porque a mí me ha pasado mucho en teatro, ¿no? De que he trabajado con directores que además de directores, el actor siempre tiene que amar al director. Sí, tal cual. Y confiar cienamente en él. Y en cine no me había pasado de estar con alguien de tanta cercanía y ya habiendo hecho una película anterior había algo de comunión, de poder volar juntos, que fue súper interesante. Que se venga la tercera con Nico. Que se venga la tercera. Claro, chicos. Sos como su musa. Ojalá, ojalá. Sí, se lo vea. Ahora se lo vea. Ahora se lo voy a decir. Sí, tal cual. Trabajar un libro de Claudia fue como una asignatura pendiente que yo tenía y que me llenó como de felicidad porque como que sentía que conozco la autora, conozco lo que quiso decir, conozco el peso que tenía ese personaje en la historia. Sí, para recurrir también a ella. No, no tanto. Mira, me pasó algo genial que nosotras con Claudia somos amigas hace mucho tiempo y entonces ella se fue de vacaciones y yo justo estaba en la casa de ella estudiando su guión. No, no, no. Entonces en un momento me quedé como corté. Lo llamé a Joaquín y le digo, che, Joaquín, estoy en la casa donde escribió el libro, la autora, tratando de entender lo que escribió para poder hacerlo. Genial. Entonces había algo de comunión, viste, de laburo. Le sacaste una foto, la subiste en Instagram, todo eso. No, 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 soy muy mala con las redes, soy un desastre. Eso es una historia para Instagram. Es una historia para mí. Bueno, hace menos, hace menos. Hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo. Bueno, va a volver a pasar porque tenemos algunos proyectos con Claudia. Me gusta, me gusta. Sé que el rodaje fue en Buenos Aires con muchísimo calor. Muchísimo. Pero igualmente, ¿cómo la pasaron a ese rodaje? La gente siempre quiere saber cómo es el día a día. La pasaron bien, más allá de que la historia es muy oscura, ¿no? Era muy, la historia es oscura, pero tiene algo de, me parece que es como, esta película te deja la posibilidad de irte a comer después y empezar a hablar de la película, ¿no? A debatir, total. De decir, a ver, ¿qué de esa familia es mi familia? ¿Qué de ese hombre? Porque es la crisis de un hombre de los 40, 50, además del policial. Esa crisis de cuando uno se enfrenta a un lugar y mira para atrás y dice, ¿qué hago acá? Esta era mi mujer, esta es mi hija, este es mi trabajo. Esto es como una porquería. Y encima el plus de algo que pasó. Algo que pasó y un muerto y cómo todos somos culpables de ese muerto. Esa familia es culpable también, de alguna manera. Ese señor cuando entra a esa casa, esa casa es un infierno y en esa casa hay un muerto que es el amor. Al cual. Este, me parece que realmente es muy interesante y nos hace pensar mucho. Es una película que te deja como, que tiene mucha empatía, ¿no? Todos los personajes son como muy empáticos con una parte de uno que dice, ufa, ahí. Porque muchas veces los policiales dicen, bueno, matar a alguien. Nadie va a matar. ¿Quién que además se va a poner a matar a una persona? Total. Pero sin embargo esta peli te deja como un, sí, guau, mirá que bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Por momentos también tiene como sus momentos de reflexión interesantes. Está bueno. Este, me parece que cuando termina el policial empieza el policial psicológico. Este, para mí es eso, haber laburado además con actores. Creo que esta película es de actores, ¿no? Como que es raro que en una película haya como actores como, guau, ¿no? Sí, fuertes. Sí, total. Me saco a mí, sino que pongo como actores que, viste, que tienen como un método de trabajo que para un director hay que remangarse para trabajar con nosotros. Sí. Porque también a favor está buenísimo. Sí, 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 total. Pero hay que tener huevo, ¿no? Como director. Laura, te saco de las letras de cara. Ay, tengo que hacer la foto, espera. Bueno, anda, anda. Bueno, volvemos de ese problema. ¿Qué pasó, Laura? Yo te cuento. Que te fuiste como loca. Vieron que yo saludé en un momento y se hacía a Soledad y ya no es que te falle. No, ya estaba en el taxi. La nota accidentada. Y entonces después vi como a Soledad la trajeron como diciendo, no te vayas que falta la foto de todos. Y entonces estaban haciendo la foto de todos y dije, después le va a agarrar, es mi trabajo de productora. Después le va a agarrar, ¿sabes qué? Yo soy productora, que no voy a estar. Entonces, iban a decir, es la foto que estaba. La señora se fue y la cámara voló. La cámara voló. Porque la señora se llevó el micrófono puesto. Pero estamos acá de vuelta. Un blooper. Un blooper. Me encantó, me encantó. Bueno, te sacaba, te decía, te saco de las grietas de Jara, vos te sacaste de la entrevista. Claro, te saco de las grietas de Jara, pensé que ya está. Pero ahí me está encajando. Preguntarte. Sí. A ver, ¿cuáles son las películas favoritas de Laura Novoa? Así, a grandes rasgos. ¿Por dónde vas? ¿Qué géneros? La lección de piano. Oh, qué lindo. Es como... Placer. Emma Thompson es como así como... Todo. Todo. Todo lo que haya de Emma Thompson. Todo lo que haya. Francis. Francis fue una película que ya nadie recordará, pero de esas enormes. Carrington. Sí. Es esa onda. Me gustan mucho esas películas que cuentan como cosas como medio jehovianas, medio teatrales. Bien de actor. Sí. Y después me gusta Tarantino. Bueno, sí, eso. El pochofilo. Pero ya, pero ya, bueno, nada, me gusta mucho la... me parece que la lección de piano hay una escena que es la sensual, que es en las piernas de ella, un agujerito donde se le ve la piel y él dice, o cuando mua, no sé, me encanta. Divina, divina, divina. ¿Y series? ¿Sos de ver series? ¿Cómo son mis series? No soy mucho de ver series porque soy una madre con dos hijos. Pero Laura. Madre argentina. ¿Hacete tiempo? Sí, sí, ya sé. La última que vi es la de los chicos, la de... Stranger Things. Sí, me la vi toda. Mis amigos, que estuve siempre, los entrevistó todos. No, de verdad. Ja, Laura. Contame qué pasó con los dientes del gordito, el mato. ¿Sabés qué? Para la primera temporada, para la primera temporada no lo habían crecido. Y después le crecieron. ¿Le crecieron de verdad o son postizos? No, son de verdad. Tiene un temita con... Tenía un temita con la feta. Ah, ya. Son divinos. Bueno, pero esa peli, de esa serie, la vi gracias a mi hijo. Porque mi hijo la empezó a ver, a mí me dio miedo. De once, me dio miedo ver que veía, entonces la empecé a ver. Y está, mira, sola en casa. Mirándola, es espectacular. Mirándola sin parar. Pará, ¿te recomiendo algo? ¿Te recomiendo algo? Por favor. Mirate. Pero para vos, no para tu hijo. En la plataforma, en Netflix, Dark. Dark. Uf. La primera serie alemana, original, te va a volver loca. Ah, bueno. Te va a volver loca. Es espectacular, te va a gustar. Bueno, muchísimas gracias por este ratito, por la corrida, por el dolor. Con suerte, que la capa no le pasó nada. Funciona todo. Se reparó el archivo. Bueno, lao, mil gracias. Un placer. Gracias. Un placer. Por más que usted se ponga de su lado, nunca va a ser uno de ellos. ¿Entiende? ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, no va a pasar nada. ¿No hiciste en tu vida ninguna parecida a esta? Necesitamos tiempo. ¿Me está buscando a vos? No va a pensar que lo estoy espiando, ¿no? No va a pensar que lo estoy espiando, 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 no